Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en Málaga, en el estadio La Rosaleda en Málaga, frente al Leganés así que el Leganés, el equipo que viene del ascenso se presenta ahí en la Rosaleda en la cancha de Málaga, a ver cómo le va el equipo malagueño viene de empatar a uno en cancha del Alavés por liga, esto es por liga 2-1 le ganaba al Atleti Club, al equipo vasco un buen triunfo perdía en Sevilla, frente al Real Betis 1-0 2-1 le ganaba al Eibar de local y perdía en la isla, en la Gran Canaria frente a Las Palmas el Leganés viene de perder 3-2 frente al Sevilla Fútbol Club la fecha pasada en su cancha 1-0 le ganaba en cancha al Granada al Granada 2-1 perdía con el Valencia en local de local le ganaba al Deportivo de la Coruña 2-1 de visita y perdía de local 5-1 frente al Barça vamos a las ubicaciones el equipo le ganése está décimo segundo con 10 unidades en tanto que el Málaga está décimo cuarto abajo, abajo del Alavés del recién ascendido tiene 9 unidades en el campeonato Kameni va a ser el portero del Málaga la defensa va a ser Rosales con E, Torres y Rica Kuzmanovic y Camacho un doble 5 Juan Carr, Fornals, Castro y adelante como más sí, como único punta sería punta a punta Sandro Ramírez en Leganés va a atajar Cerantes va a ser portero la línea de 4 va a ser Rico Mantovani, Medhani y Díaz también un doble 5 para un 4-2-3-1 los dos más o menos la misma formación por lo menos táctica después cuando empieza a rodar la pelota como diciendo los jugadores se corren doble 5 con Pérez y Timor más adelante Simanovski, Gabriel y Ramos y como más adelante como delantero único Luciano Neves Ramírez es el que más goles anotó para el Málaga 2 y Simanovski el que más goles anotó para Leganés 3 bueno acá también es posible muy muy posible un empate entre 0-0 y 1-1 vamos a ir con un 1-1 también vamos a ir con una hermosa nota acá es muy probable el 1-1 en este partido vamos a ir con Simanovski entonces el que más posibilidades tiene de marcar porcentajes vamos a ir con un 50% para el empate el 30% para el triunfo del local también Málaga 20% para el equipo Leganés bueno listo ya está este partido abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas no se olviden de sudar por YouTube también abajo tenés el grupo de Facebook Facebook personal para ir y vuelta para los contactos días de comunicación como les dicen nada más como siempre un gran abrazo para todos